Hola a todos, en esta segunda parte vamos a estar hablando de cómo bajé 81 libras en tiempo de coronavirus. Este virus que llegó y no se ha querido ir, que nos ha azotado este 2020 y no sabemos hasta cuándo. Si te interesa el tema, por favor, no te vayas. Bienvenidos, yo soy Ruth Mejía y esto es Ruth Todobelleza. Aquí hablamos de reseña de perfumes, libros, motivación, cuidado de la piel y el cabello y mejora personal. Si no lo has visto todavía, arriba tengo un videíto en el que te explica cómo perdí 26 libras en 30 días. Ese fue el proceso inicial y en la segunda etapa perdí 55 libras en unos dos meses y medio, casi tres, gracias a un procedimiento de cirugía bariátrica. Si no lo has visto aún, por favor, mira el video anterior que ahí te explico cómo perdí 26 libras en 30 días. Y luego de esas 26 libras, las siguientes 55 para el total de las 81, las perdí en un periodo de dos meses y medio, menos de tres. Me hizo un procedimiento de cirugía bariátrica. Como sabrán algunos o quizás todos, la cirugía bariátrica es un proceso quirúrgico en el cual se cambia tu sistema digestivo para poder lograr una pérdida de peso. Cuando tú tienes un trastorno de obesidad, la obesidad es una enfermedad de la mente y del cuerpo y esa obesidad que tiene que ser tú tener un índice de masa corporal de 40 o más o un exceso de peso de 100 libras o más, puede traerte problemas nuevos de salud o empeorar algunos existentes. Este, desde finales de diciembre hasta mediados de enero, yo perdí 26 libras. El día del procedimiento tenía 197 libras. Inicie todo el procedimiento con 223. El día de cirugía 197. Y la última pesada que fue el lunes de esta semana, 142. Mi índice de masa corporal ahora mismo es de 26.8 y le estoy todavía médicamente hablando unas 10 o 12 libras lejos de la meta, pero honestamente ya yo, para mí estoy súper feliz. Primero, porque ya tengo la carita con mucho alemajado. Y segundo, porque toda la grasa que existía en este cuerpecito humano ya se fue a pique. Efectos secundarios, muchísimos, pero yo no he sufrido ninguno. Un poquito de exceso de piel, no mucha. Más en mi cuello y aquí en la mandíbula, en la cara, que todo tiene solución. Ya yo empecé a hacer unos tratamientos que si no son cosas mías y que me veo más repuetica. Este que se llama New Face, luego le voy a estar hablando de cómo se utiliza. Ya tengo unos días usándolo y si no son cosas mías, yo me veo como más repretadita. Tuve un poco de flacidez en los brazos. No uso mangas porque quiera cubrir los brazos. La uso porque cuando estoy haciendo algo que es formal, es costumbre de no usar las axilas visibles. Pero así están mis brazos. Si ves que flexiono, eso está tonificado. Ves que puedo mover el brazo. Lo puedo mover. A ver, bye. Ahí queda un poquito, pero recuérdese que yo no soy de ahora. La edad, ya uno empieza a perder colágeno, perder elastina. La flacidez es normal. Pero esas alitas de murciélago también tengo una rutina de ejercicio que voy a poner más adelante para que veas cómo he logrado evitar que sea peor. Y aquí es donde he tenido más notorio el proceso. Un poquito en la cara interna de los muslos, pero mi abdomen está, como dice Shady, mamata piedra todavía. También le voy a dejar fotitos por ahí. Yo no podría estar más contenta. Lo perfecto no existe. Nunca no va a estar 100% como quisiera, pero para tener 48, Yo pienso que... Que modesta ella. Yo pienso que todavía estoy apta para el consumo humano. Por favor, no te olvides, no te olvides de suscribirte si aún no lo has hecho. Hazme cualquier pregunta que tengas sobre este tema o cualquier otro. Y comenta, comparte si te parece interesante o crees que le puede servir a alguien. No te olvides de darle a la campanita para cuando yo ponga un video nuevo, te llegue una notificación y por favor dale me gusta si te gusta. El procedimiento para tú ser elegible, te había explicado que tú tienes que tener un índice de masa corporal de 40 o más y un exceso de peso de 100 o más libras. En mi caso, y una de las razones porque la que yo creía y decía, yo me voy a quedar viniendo del miedo y no se puede vivir así. Este, como he perdido peso innumeras veces y lo he vuelto a ganar, yo no quería hacer esto público porque decía, ay, se engordo otra vez. Pues mire que no. No podemos dejar que una información que puede ser útil no se comparta por miedo. Yo he sufrido de un problema de salud que se llama síndrome de ovario poliquístico y también de fibromas del útero, lo cual es un problema hormonal que tiene como resultado fluctuaciones y dificultad para controlar el peso, lo cual se exacerbó en mi embarazo, que también lo empecé tarde, ya con más de 38 años. Estuve todo el embarazo en cama, desarrollé diabetes estacional y en ese proceso comía por dos y para dos, porque hay que ser honestos. Imagínate, la viejita preña, todo el mundo llevándome de todo ahí. Ya tú sabes el resultado. Ay, Cristina, y esos heladitos de Hagen-Dazs de dulce de leche. ¿Cuánto daño causaron esos heladitos, señores? Bueno, pero llegó el momento en que yo dije, no quiero llegar a los 50 años así. No quiero ser como vi muchos casos de clientas en uno de los salones que trabajaba llevando a sus madres en silla de ruedas, postradas en silla de ruedas por obesidad y los otros trastornos de salud que se van acumulando a raíz de eso. Y yo dije, yo no quiero eso para mi niña. Ni tampoco quiero sentir que mi niña de alguna forma es culpable de que yo estuviera el problema. Porque, ah, después que salí embarazada, mira, no puedo lograr tener un peso estable. Yo he bajado 40, 30, hasta 60 libras de maneras no quirúrgicas y las he recuperado todas para atrás. Entonces, tú te sientes, se socava mucho tu valía. Tú te sientes que eres un fracaso. Tú te sientes que no vale la pena, que la gente no confía en tu... ¿Cómo puedes aconsejar, orientar si tú mismo no predicas con el ejemplo? Si tú mismo no predicas con el ejemplo, no puedes... Y todas esas cosas van socavando mucho tu estima y tu seguridad, tu confianza, todo. Este, yo estaba usando talla 16. Entonces, uno no se ve a la misma vez que uno se siente mal, pero tampoco se ve qué tan mal. Hasta que yo no empiezo a ver fotos, mira, por aquí, por ahí. Yo no me daba cuenta qué tan mal estaba la cosa. ¿Ok? Y estoy usando este vestido, es talla 4. Este, como te digo, perfecto no es. Hay un poco de piel, es lo normal. Pero, ¿qué tú prefieres? ¿Recuperar tu salud? ¿O tener que lidiar con un poquito de piel que se puede mejorar? Y que hay muchas cosas que tú puedes hacer para... Para mejorar. O sea, no creo que justifique quedarse enfermo, quedarse obeso, por tener miedo a que te vaya a sobrar piel. Porque, como quiera, nada es perfecto. Lo que tenemos que buscar es mejorar. Ahora bien, una vez yo me hice aquí todo el procedimiento para que el seguro médico de salud estatal te cubra, es un proceso bien tedioso y se tardaba más de un año. Hay que tener varias sesiones de terapia psicológica. Hay que confirmar que realmente tú tengas un procedimiento, una situación de salud que haya empeorado y un sinnúmero de pasos que yo no estaba dispuesta a esperar. Así que conocí a alguien, empecé a investigar, conocí a alguien que había ido a este lugar y me fui a Tijuana, México, en un hospital, hospital, no una clínica privada, un hospital que se llama Oasis de Esperanza. Y allí el doctor Jorge Maitorena y su equipo me efectuaron la cirugía bariátrica que se llama manga gástrica, en la que se toma una porción, la porción más grande del estómago y se extirpa y el estómago queda en forma de un plátano, de una banana, de un guineo, para que entiendan si están mirándome de diferentes lugares. También junto con esa parte se van unas cuantas hormonas del hambre, no todas, el hambre no es humano que no te dé hambre, te tienes que dar hambre a cierto punto, por eso tienes que estar bien claro si decides dar este paso, porque no es fácil, amerita mucho sacrificio, mucha fuerza de voluntad y mucha consistencia y constancia, porque todo el mundo conoce a alguien que se hizo cirugía bariátrica y volvió a tomar el peso. ¿Por qué? Porque si te llevas solo de la restricción, o sea, de que no puedes comer y sigues comiendo lo mismo de siempre, tarde o temprano vas a engordar. Si no puedes comer pero te tomas las calorías, ya sea cervezas, gaseosas, malteadas, no estás masticando pero estás ingiriendo calorías, vas a engordar. Entonces, no se puede hacer un sacrificio tan grande si tú no tienes una meta real a largo plazo. Así que con hacerlo público estoy logrando dos cosas. Que mi nivel de compromiso incremente, quemerme mi inseguridad y que yo pueda transmitir esta información a otros que le pueda servir, ya sea que se lo quisieran hacer o ya sea que se lo han hecho. Yo me he leído varios libros antes, durante y ahora del proceso. Muchos están en inglés. De todas maneras, a los que sepan los dos idiomas les recomiendo y los que pueda conseguir en español les voy a poner la información en la cajita de descripción. Tengo uno como tener éxito con su cirugía de manga gástrica por el Dr. Vaughn. Ese sí está en español. También tengo el del Dr. Matthew Weiner. Este, A Pound of Cure, como una libra de cura. Ahí te tiene un proceso también antes, durante y después. Este, un, un, un diario para escribir todo lo que uno se come. También me leí el libro de Obesity Code. Ocho libras para mejorar tu salud. Del Dr. se me fue. Señores, tanto que yo hablo de ese hombre. Andrew Bale. El Dr. Andrew Bale. Ok, ocho semanas para una salud última del Dr. Andrew Bale. Y, un sinnúmero, otro también, por ejemplo, The Middle Age Middle, como el medio de la gente de mediana edad. Porque recuérdense que a nuestra edad, también da, más trabajo. ¿No? En mi caso, vuelven otra vez, las hormonas a hacer un papel, decisivo, porque estoy en la edad de la menopausia, y ya ustedes supieron, que no es fácil la cosa. Este, también me leí, este, ¿cómo se llama ese? Dios mío. Porque ahora mismo, se me fue el avión, y no tengo, señores, que yo estaba tan, pero tan segura, de que ese video estaba hecho, que yo lo di por sentado, y cuando me voy a sentar a empezar a la postproducción, prácticamente, el video donde en ningún lugar. Si se me ha olvidado algo que sea importante, por favor, pregúntame. Ya solamente quería sacarme esto de dentro, porque yo soy, dice mi hermano, que a mí me dan el dinero, para que no hable, y yo devuelvo el dinero, ya yo, ese secreto, yo misma no lo aguantaba, ya. Es que no puedo dejar de serlo, me guía, y yo creo que la transparencia, es parte de mí. Me ha traído muchos problemas, claro está, pero es parte de mí. Prefiero ir de frente con la verdad, que tener que mentir sobre mentira, y otra mentira, y otra mentira. ¿Qué yo hago? Ese tiempo que yo invertía pensando en comer, ahora lo invierto leyendo, investigando, haciendo cosas, para que estos resultados, se mantengan a través del tiempo, y ahora, este nuevo proyecto de transmitir, esa información, lo que he podido aprender, las cosas que uno no debe hacer, las que debe hacer, este, según el doctor Bong, y yo lo creo totalmente, si tú comes, frutas y vegetales, los que quieras, las veces que quieras, la cantidad que quieras, nunca vas a tener que tener miedo, de que vas a encontrar, porque nadie ha ido a la oficina, de un médico, que está gordo, por comer eso. Yo no creo 100% en lo que es, la dieta keto, porque realmente necesitamos carbohidratos, y no creo que es sostenible, a largo plazo, por lo menos no para mí, como nos educan a nosotros, comiendo arroz, habichuela y carne, todos los días, es muy duro, pero sí creo, en la reducción, de los carbohidratos, o sea, yo como un poquito de arroz, una vez a la semana, ni arroz, ni trigo, ni maíz, fuera, pero sí como batata, que son carbohidratos complejos, como habichuelas, como granos, y es un proceso, de una educación continua, 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 porque si no, se vuelve atrás, porque si te lleva de la restricción, sabías que el estómago, va a crecer otra vez, sabías que, te va a dar hambre otra vez, sabías que, si no cambias los hábitos, va a volver el peso, entonces, esto es un compromiso, no voy a abundar más, porque realmente siento, que estoy perdiendo la hilaridad, mucha gente tiene el temor, hay en México, y en Tijuana, hay tanta delincuencia, hay tanta, es un riesgo, bueno pues eso mismo, dicen de República Dominicana, el que no se arriesga, ni pierde ni gana, yo investigué, lo que tenía que investigar, y siento que es un lugar seguro, mi experiencia, fue totalmente positiva, este, tengo dos marquitas, aquí en la barriga, que no me cicatrizaron, por eso es un problema mío, que no cicatrizó bien, después de vieja peor, pero por lo demás, yo me siento rejuvenecida, yo me siento llena de energía, yo me siento re feliz, yo siento que, lo único que me arrepiento, es de no haberlo hecho antes, de nuevo, no lo he hecho, todavía nunca, pero, de acuerdo a la cantidad, de preguntas que surjan, entonces, yo voy a hacer un live, para responderlas en vivo, que es también, más relajado, que estar teniendo, que estar grabando, y así te puedo explicar, qué hacer antes, qué llevarte desde tu viaje, si planeas hacer eso, qué bueno, que tengas contigo, qué tener, para el postoperatorio, y nada, muchísimas gracias, por tu tiempo, nueva vez, por estar aquí, poquito a poco, vamos a ir, hablando de todos los temas, que decimos, que vamos a hablar, lo que pasa, es que, hay que empezar, por lo que se te, en este caso, yo prefiero empezar, por lo que se me hacía, más fácil, hablar de perfumes, para mí, es algo que me, me brota, por botones, entonces, empecé por ahí, ya nos vamos a ver, en el siguiente, vamos a, te voy a dejar, una rutina, de ejercicio, para los brazos, te sirve, en cualquier situación, de edad media, en donde ya empiezas, a ver que la piel, de aquí se pone plácida, porque recuérdate, que producimos, menos colágeno, y elastina, como ya había mencionado, también otro videito, con mi super batido, que te garantizo, que ese batido, te va a cambiar la vida, si quieres perder peso, independientemente, de que, de que tengas, que recurrir, a bariátrica o no, lo puedes hacer, si tú no tienes, un problema de salud, en que el sobrepeso, sea una, una, una secuela, haciendo, lo de lo, lo que hice, por 30 días, y lo del batido, que hago ayuno intermitente, aún así, te garantizo, que vas a ver resultados, nos vemos en la próxima, y, 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 o, Gracias.